Era imposible que supiera quién podría llamar Solo el teléfono y yo levanté el auricular Y aquella voz acariciante dijo Escucha no me cortes, estoy sola y no tengo a nadie Que quiera hablar conmigo Y a estas horas yo miré el reloj Y estaba a punto de colgarle pues Tenía razón pero algo sentí en ese tono suplicante Que me interesó, que va me dije Interés profesional